Mi tristeza es mía No hay nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Que nadie te hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en la flor Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más No quiero consuelo, no, 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 no